Los bolivianos viven horas de incertidumbre luego del intento de golpe denunciado por el presidente Luis Arce que llevó al arresto del general Juan José Zúñiga por encabezar las acciones militares de la Plaza Murillo donde se encuentra el paracio presidencial y el Congreso en La Paz. En las calles los bolivianos se movilizaron, algunos en contra del gobierno y otros a favor de la democracia. Queremos defender la democracia en primer lugar, porque ha sido un gobierno totalmente legítimo, electo con el 55% y nosotros hemos votado por esta paz de Bolivia. El hecho de que los militares quieran cubrir sus cosas sucias, eso deja mucho que desear. La confrontación del presidente a los militares fue un acto de valentía, asegura el profesor de Asuntos Latinoamericanos. El hecho de que el presidente se presentara personalmente frente a las fuerzas armadas y mantuviera esta discusión, una discusión acalorada, es ciertamente valiente. Quiero decir, América Latina está llena de ejemplos en los que presidentes han sido asesinados. Sin embargo, algunos políticos bolivianos calificaron las acciones de los militares y del presidente como teatrales y partidarios del Movimiento al Socialismo Más, que respaldan al expresidente Evo Morales, han dicho que se trató de un autogolpe confabulado por el presidente Arce. Antes de su arresto, el general Juan José Zúñiga reveló que se trata de un autogolpe. El presidente me dijo que la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica, entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me encuentro tranquilo. No, no, usted ve conmigo, usted ve conmigo. Por eso he venido. Termine, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. La Fiscalía General de La Paz designó una comisión para investigar el intento de golpe de Estado y en conferencia de prensa el vocero José Luis Targino dijo que ya hay un proceso contra el excomandante de las Fuerzas Armadas, José Zúñiga, acusado de terrorismo y levantamiento armado. Fabiola Chambi, Voz de América, La Paz, Bolivia.